Bienvenidos al canal del Centro Cultural Cruzada de YouTube. Estamos aquí, tenemos el honor de tener al doctor José Manuel Abulsaive, un verdadero paladín de la defensa de la democracia y de la estrategia católica, del Estado de derecho. En un momento en que el país se cierne en un régimen comunista que cada vez se radicaliza más y los colombianos comienzan a enfrentarse, comenzamos a ver que las cosas se están adelantando peligrosamente, no solamente en la seguridad, sino también en la economía, en la libertad, de manera tal a que es necesario hacer algo. Si no reaccionamos ahora, perdemos nuestro país. Por lo tanto, nos parece muy importante tener en la víspera de una gran marcha que va a inundar las plazas de todo el país en protesta por el régimen comunista como un acto de desaprobación de los colombianos frente a este avance del comunismo. Nos parece muy importante tener aquí al doctor Abulsaive para poderle preguntar cómo va todo el proceso del juicio político, al cual nos parece que debemos dar una prioridad porque el juicio político determinaría la destitución del presidente por una cuestión de violación de topes electorales. Queremos saludar al doctor Abulsaive y agradecerle su presencia aquí con el Centro Cultural Cruzado. Gracias, doctor Escobar. Y hago un reconocimiento previo al Centro Cultural Cruzada que siempre nos ha apoyado desde un inicio en este proceso que es histórico denominado juicio político. Fuimos los primeros en Colombia gracias al apoyo como ese Centro Cultural Cruzada que usted preside y de otros amigos en Colombia. y hemos logrado avanzar en el sentido de que ya la comisión de acusación está funcionando. Cuando fuimos a la ratificación el 14 de febrero, hicimos una explicación legal bastante amplia y resolvieron mediante un auto del 27 de febrero recaudar todas las pruebas, inclusive testimonios. testimonios entre esos está el del hijo de Petro, el de Ricardo Roa, el de la contadora de la campaña y de muchos otros y al mismo tiempo van a hacer una inspección para recaudar documentos en el Consejo Nacional Electoral donde está la prueba de la violación de topes. O sea, esto avanza rápidamente. Creo que para mitad de año veremos que la plenaria de la Cámara va a tomar decisiones en ese aspecto porque no tiene otro camino que hacer la comisión de acusaciones sino colocar un proyecto que acuse o no al presidente ante el senado de la República. Yo les doy el optimismo más grande. Acuérdense que esto es un caso único en Colombia. Cuando Samper, que podemos hablar como antecedente, no existía en esta marca. Samper con 111 votos a pesar de las pruebas, lo lograron salvar con esa mermelada que se repartió. Se abrió investigación por prevaricato porque las pruebas eran contundentes pero salieron aplicando un juicio penal al juicio político diciendo que todo fue a sus espaldas. Las pruebas eran contundentes y los culpables según esa decisión de la Cámara fue los que estuvieron en la campaña. Yo me acuerdo de Botero, de Medina que murió. Ellos según lo que dijo la Cámara eran los culpables. Miren el tamaño de propósito, ya que en este caso no se puede hacer porque el artículo 109 no existía en esa época. Es una norma constitucional que no es penal, sino de obligatorio cumplimiento y dice que el que viole los topes electorales permitidos será sancionado con la pérdida del cargo. Solamente eso. Aquí no se va a ver si él sabía o no sabía. Y aquí hay que aplicar la norma tal como está escrita en la Constitución colombiana. Ese es el gran reto que va a tener el Congreso. Si no lo hacen, incurren en prevaricato. Yo creo que esta ocasión ya tenemos un avance significativo. Repito, ya se recaudaron, se están recaudando las pruebas que demuestran que Petro sí violó los topes electorales. Esto va avanzando y por eso los invito mañana a que nos acompañen en este preámbulo en una marcha que significa que cuando llegue el momento de pasar la decisión a la Cámara, vamos a volcar toda Colombia gritando lo que se oye en los estadios. Fuera Petro. Porque indudablemente lo vamos a lograr. Parece imposible pensar así, pero usted recuerda, doctor Escobar, que cuando iniciamos los conversatorios en Medellín, de donde nació la idea, se veía casi imposible. Fuimos prácticamente haciendo un estudio de toda esta situación del juicio político en Colombia y hemos logrado convencer, inclusive estoy seguro, a los mismos congresistas. Lo que tienen es un poco de temor ante lo que dice Petro de una guerra civil, de violencia en las calles. Eso es lo que yo noto. Pero ya hay convencimiento total que Petro violó los topes, no solamente violó los topes, cometió una cantidad de delitos y arbitrariedades que son de carácter penal, que pasarán a la Corte Suprema. Por eso, si me preguntan cómo está lo del juicio político, avanzó notablemente. Ya están las pruebas. La comisión no decide nada sobre esas pruebas, sino que hace un proyecto que pasa a la Cámara, a la plenaria, que es la que va a decidir si acusa. Y si acusa, el Senado es el que va a decidir si lo despoja del cargo por violar la Constitución Nacional de Colombia. Creo que con esa explicación que estamos dando, de que el juicio es político y no penal, porque lo penal tiene que ser trasladado a la Corte Suprema. Era la diferencia que yo siempre expuse. No vayamos a caer como cayeron los de San Perro. Hicieron fue un juicio penal y en la plenaria de la Cámara lo que hicieron fue decir que fue a sus espaldas. Tamaño de propósito no lo vamos a aceptar actualmente porque no es posible. Las normas cambiaron, las situaciones de las marchas. Ustedes se pueden imaginar cuando lleguemos al momento que la Cámara vaya a aprobar cómo se va a desbordar la gente que lo hace en los estadios y gritando fuera a Petro. Eso obliga a los congresistas a pensar en su voto. Y creo que lo que necesitamos es eso. Obligar a las plenarias de Cámara y Senado que decida la aplicación del 109 constitucional, que es un mandato que no se puede inaplicar, sino obedecer. Le corresponde a los congresistas responder para sancionar a un presidente que actualmente es ilegítimo porque se le demostró que violó los topes y por lo tanto no debe ocupar el cargo de presidente de la República. Muy buena esa información. Creo que los colombianos que van a escuchar esta entrevista van a quedar muy entusiasmados con las posibilidades de que Colombia pueda liberarse de este régimen comunista a través del orden institucional. Pero doctor, yo le pregunto, ¿hay cierto temor de que de pronto Gustavo Petro quiera ir a la violencia, incitar a las minorías comunistas verificando una verdadera desmanes por las calles o quizás un quiebre del mismo orden institucional? ¿Eso es posible? ¿Cómo se puede zanjar eso? ¿Y por qué es tan importante que vayamos a las marchas que sean masivas? Porque los colombianos de bien tenemos que también manifestarnos y ver que asomó la grande mayoría. ¿Quiere usted dar su opinión al respecto de ese temor? Sí, es un temor que no es infundado porque ya lo vimos. Lo que hizo con la Corte Suprema de Justicia mandó una primera línea que amenazaba con invadir la Corte para que decidieran la elección de fiscales. Eso apenas es un abreboca de lo que es capaz Gustavo Petro. ¿Que vamos a afrontar situaciones de violencia? Téngalo por seguro que sí. Porque indudablemente él se educó dentro del pensamiento guerrillero y terrorista. Ya incendiaron el Palacio de Justicia. Petro es un peligro, pero tenemos que enfrentarlo. Ha desarmado al ejército. Ya ni arma quiere darle al ejército. Ya canceló compra de armas a Israel. Tiene amedrantado a las Fuerzas Armadas de Colombia. Se dejan perseguir por situaciones del narcotráfico que le envía al pueblo en determinados sitios para que lo saquen y no enfrentan. Y todo es proceso de paz total. Cese al fuego. Ya mancuso entra en libertad dentro de poco. O sea, los violentos y irregulares están asumiendo el control del Estado. Por eso resulta urgente que nos motivemos a marchar mañana, seis, como una partida que vamos a hacer anterior a cuando lo citemos a todos, que esté la decisión en la cámara y gritemos fuera Petro. No nos vamos a dejar amedrentar. Tenemos que dar la lucha porque si no nos vamos a arrepentir y vamos hacia un destino igual al de Venezuela y no lo podemos permitir. Me parece muy bien, doctor Abuchaybe. Creo que vamos en la línea correcta. Una verdadera batalla en el campo jurídico, pero sobre todo una invitación también a todos los colombianos para que no desanimemos porque sí hay posibilidad dentro del marco de la ley para destituir el régimen de Petro que ha mostrado una radicalidad, un odio a la Colombia institucional y en ese sentido un peligro para el futuro de nuestra querida paz. Doctor Abuchaybe, muchas gracias por esta entrevista. ¿Quiere decirle usted alguna última recomendación? Sí, que tengamos claridad. Estamos haciendo cumplir la Constitución. La democracia se sostiene sobre las elecciones, sobre los procedimientos electorales y Petro llega a la presidenta violando una norma constitucional sobre los topes electorales. Y, finalmente, ahí se estipula una sanción que es la pérdida del cargo. Eso es, estamos tratando de que si no se cumple la Constitución, lo que se viene para Colombia son situaciones de hechos. No podemos tener autoridad. Entonces, si el Congreso no lo destituye, no lo saca del cargo. Vamos a animar a todos los que están pasivos a que se sigan movilizando. Nosotros vayamos a la calle y gritemos todos fuera Petro. Es lo que queda a que hacer en Colombia. Y eso no es ningún golpe blando, sino es cumplir con la Constitución y proteger el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, doctora Bouchaybe. Éxitos. Rezaremos a nuestra señora Chiquinquirá, al sagrado corazón de Jesús, para que usted tenga pleno éxito en esta empresa tan patriótica en la que está usted empeñado. Gracias, doctora Cobar. Gracias, doctora Cobar.